Y llegamos rápidamente desde el centro de la ciudad de San José hasta el estadio Casto Martínez La Guarda con esta excelente iluminación. Aquí está por largarse la 7K nocturna de Tato Runners, una carrera que es habitual en los noviembres de cada año. Así que ya está por arrancar para recorrer las calles de San José, la 7K nocturna de Tato Runners. Algunas caras conocidas de grandes corredores de esta ciudad, ¿cómo le va a estimado? Bien usted. ¿Cómo vas a andar hoy? Bien, bien. Bien. Creo que atrás del otro seguro. ¿Atrás de uno? ¿Se puede decir que atrás de uno vas a entrar? Sí, atrás de uno. Está espectacular lo otro. Hay que agradecerle a la esponsora, vos, chico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuáles son los esponsores? Zapatito, transporte, que paga la cerveza hoy después de la corrida. Transporte, zapatito. Paga la cerveza después de que termine el... Acá está el locatario. Zapatito. Pará, pará. ¿Por qué zapatito transporte? Eso no se puede decir. ¿No se puede decir? No, no, es secreto. Porque es un tipo que gasta mucha suela, ¿viste? Entonces se le puso zapatito. Mirá ustedes ahí, vamos arriba. Colores y los hay conocidos en las carreras de San José. Este grupo de chicas acá con colores conocidos. ¿Cómo andan? Esta, esta petiza corre. Esto corre. Mirá. No, esta es la petiza. ¿Cómo se hace? ¡Oh, bien, sí! ¿Cómo le va, estimada? ¿Cómo te ves hoy? Bien. ¿Viste que ella es joven, es humilde? Mantiene la humildad, mantiene ese perfil bajo de campeona de ganadora, de primera. ¿Qué nivel? ¿Cómo se hace para competir contra esta piba? Ah, no podemos. No puede, ¿no? La dejamos ir nomás. ¿La dejan ir? ¿Eh? ¿Tenés asegurado, viste? ¿Asegurado? No la queremos, pero le decimos que se vaya. La quieren, pero la dejan que se vaya. ¿Está, está, está? ¿Vamos, Martina? ¡Vamos por la pista! ¡Vamos! Estamos recorriendo el túnel del estadio Castro Martínez La Guarda. Voy a girar rápidamente para acá, para que se vea ahí atrás. Ahí están las escaleras que llevan hacia la parte exterior. Los atletas están todos reunidos ahí arriba y en un ratito nada más van a estar bajando por este túnel, como hacen los jugadores de fútbol, para arrancar la 7K nocturna. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a subir despacito. Los agarramos de la baranda y subimos escalón por escalón para llegar a la parte exterior del túnel del Castro Martínez La Guarda. Vamos, venimos caminando, en serio acá. Ah, no, ya tengo la primera nota de la noche. Uh, mirá la errada de escalón. Ya tengo la primera nota y voy a girar la cámara bien. Esto es de división, ¿verdad? Acá, mirá, vamos a salir juntos. Si usted lo conoce, salúdelo. Hola, Tato. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo te vas? Una nueva edición de la 7K nocturna, Tato. ¿Cómo viene este año? Bien, bien, como todos. Lo primero que queremos es que todos disfruten de esta prueba, que sean todos como tiene que ser, por la terminación del campeonato que hemos recorrido todo San José, ¿no? Y es una alegría que tenemos que nosotros seamos los que tengamos que cerrar las competencias. Las competencias del año. Se cierra con las 7K nocturnas. Siempre invocamos una noche fresquita, Tato. Buenísimo porque el calor no mata y te permite correr. Y una noche como esta está espectacular. Y bueno, no sé si hablamos con Dios o con San Pedro. Pero hay que de eso tenemos que hablar. Mucha gente apuntada, ¿no? Sí, pero acá tenemos, enfrente. ¿A quién? ¿A qué señor que está ahí? Al creador. ¿Es el creador de esta carrera? Sí, yo voy a que le puse el nombre. Ah, mirá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad que vos del locutor? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Le pusiste 7K a Torrana? No, no. Afanando alfileres. Esta fue la idea de un grupo acá. Se tiró la idea, después se fue creando entre todos. Y es lo que tenemos hoy. 6 años ya, haciéndola. Y reconocer que hoy... O sea, hoy se cumple la maratón. No. 6 por 7, 42. Ah, bueno, sí. Hoy se cumple una maratón de la Tato Runner. Exactamente. Está bien, son bandidos. La corrieron en etapa. Pero me metieron 42 kilómetros. Y ha sido un éxito. Sí. A través de los años, varios corredores que la han ganado. Como Martín Rodríguez, oriundo de San José. Que hoy está compitiendo el sudamericano de trail en Argentina. Y Richard Sosa, que ha ganado... Ambos han ganado varias oportunidades en ediciones anteriores. Que hoy no pueden estar porque están convirtiendo en Argentina. Allá Richard Sosa fue medalla de bronce en el sudamericano de trail. Los dos son integrantes de Tato Runner. Supieron vestir la camiseta Tato Runner. Hoy representan a la selección uruguaya de trail. Espectacular, Tato. Sos un semillero. Sos el creador de semillas de carrera. Bueno, esto es lo que nos dejó el legado. Nada más y nada menos que José Miguel Daya. El gran José Miguel que nos dijo. Traten de hacer. Traten de hacer sin mirar a dónde van a ir. La cosa es correr. La cosa es que se da el atletismo. Y el atletismo dice, es la madre de todos los deportes. La verdad que sí. Tienes razón. Tienes razón. Muy bien. Vamos arriba Tato. Vamos a recorrer. Vamos a computar la cosa allá afuera. Con cuánta gente hay para correr hoy. Vamos a computar la cosa allá afuera. 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 ¿Por qué se ríe él? Si se ríen de vos, mirá. ¡Ah, te señalan! Ahora, qué colores peligrosos los de él también, ¿eh? Son unos colores como sufridos, como que últimamente... Como que vienen rescatándole así. Sienen creciendo. Exactamente. Los vamos a dar a gorditos. No vale, no vale, no vale intimidar al contrario. ¿Tocar hombre? No vale intimidar al contrario. Dejalo correr. Si se te va adelante, va la suerte. No, no, pero... Yo se le hago el tío. Ah, está, está, está. ¿Vos te acordás para que sirven los pies? Sí, a ver. Pará. Uno adelante, después el otro. Uno, uno primero, uno del otro. Claro, claro, claro. Ahí va. ¿Vos si ves que tenés algún problema en el camino, te llamás... ¿Cómo es? ¿A la app de Cristel? La app, la app. No, en serio. La app, él no sabe qué es la app. Él dice app. La app de Cristel. Viene el piñe y te da 5, 10, 15. No, en ese caso tiene que venir Claudia. Y ahí ya tenemos lío, los rajas de la casa. Después de mano. Se ríe, pero si viene la Claudia a darte masaje, ¿qué hace él? No sabe, no contesta. Juan Vicente Quiarino, ¿qué nivel? Hola, ¿nerviosas? No, no, para nada. No, no, no se nota, no se nota. No es calentamiento. Ah, frío, frío, frío. Y ya salieron todos por el túnel, ya salieron todos por el túnel, ya están aquí en la pista de atletismo del Castro Martínez La Guarda, aquí a mis espaldas. Ahí están empezando a calentar los que van a correr y participar en esta sexta edición de la 7K Nocturna de Tato Runner. Recién hablábamos con el Tato, justamente, de lo que es la historia de esta carrera, que ya se ha vuelto la que cierra justamente el circuito de Recorriendo San José desde nuestra ciudad. 7K Nocturna que arranca con esta largada. Están pronto los atletas, están esperando solamente la orden de largada, están prontas, ya ven ustedes las luces y las sirenas. Vamos con el aplauso de la tribuna, se van los atletas a más allá. El punto de largada, comienzan a girar, como estaba previsto por la pista de atletismo, van a volver a pasar por este punto de largada. Vamos arriba, Jorge. Y se van entonces hacia las calles de San José en el retorno del estadio. Fuerte la causa de los atletas que ahora sí van a buscar las calles de San José en busca de la heredada venta, que va a ser en unos cuantos minutos que van a estar por acá nuevamente de regreso. Los despedimos con ese aplauso y con lo mejor de la suerte absolutamente para todos y cada uno de los integrantes de las distintas categorías que conforman este núcleo importante de atletas que está alargando desde el principio. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!